hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a ver una usb capture card vamos a hacer el unboxing y bueno vamos a ver también un poquito este para qué nos sirve esta capturadora y bueno vamos a ver aquí lo que es la caja dice aquí usb capture hdmi esto es para grabar tus juegos que vengan en hd como ya está un poquito rota porque ya la abrí para ver qué bueno pues todo viniera bien y bueno obviamente éste también no es exactamente nueva pero bueno la conseguí semi nueva y bueno ahí está dice que soporta resolución en 4k salían hd 1080 píxeles tiene una entrada y una salida de hd para poder grabar el micrófono nido estéreo de 3.5 porta bits de 8 10 y 12 bits también tiene un soporte estándar ahí dice para las transmisiones ok para 1080 soporte con lo que es el los programas de blc o bs amcap etcétera soporte en windows en android mac también dice que es compatible con usb ahí vienen las especificaciones y bueno pues aquí nos viene todo todo lo que viene tiene la capturadora que como ven éste pues tiene muy buenas especificaciones ahí está ahorita la vamos a ver la capturadora vamos a sacarla de la caja que viene también viene con un cable usb y viene con un pequeño cable usb que va conectado a la computadora y también tiene a ver si lo puedo sacar un este un pequeño manual el manual la capturadora y este el cable usb como dice ahí soporta alta definición así es de que bueno vas a poder conectar y grabar tus juegos de xbox 360 playstation 3 y obviamente si estas consolas en retrocompatibles bueno pues también vas a poder grabar juegos de la primera consola de xbox y de playstation 1 y 2 si tienes playstation 3 retrocompatible de lo contrario y el uno todos los por lo regular todos los play 3 son retrocompatibles con playstation 1 y los xbox 360 con los los primeros juegos de xbox no con todos pero si la mayoría vamos a ver lo que es la capturadora es muy pequeña como pueden ver tiene su entrada y salida de alta definición están aquí ahí están tiene también para micrófono la usb un pequeño foquito que se enciende ahí cuando éste nos indica que ya está prendida y como pueden ver es hecha en china esta pequeña capturadora te va a permitir grabar y streamear también puedes hacer streaming pero obviamente necesitas tener un buen internet y necesitas este que tu computadora tenga por ahí algunos requerimientos mínimos o bueno no tan mínimos pero si no más o menos medianos digamos este la capturadora tiene entrada y salida porque vas a poder conectar aquí tu consola y mandar la imagen a la televisión por el hdmi y también por el usb a la computadora ahí está así es de que vas a poder jugar digamos normalmente mientras está grabando en tu computadora para que no tengas ese lag que por lo general tiene ese retraso ese pequeño retraso en la grabación bueno pues así lo vas a poder ver este totalmente en tu consola perdón en tu televisión jugando en tu consola y se va a estar grabando en la computadora está bastante bastante genial ya la estuve probando obviamente todavía no sé bien este como utilizarla al 100% porque todavía me falla hice alguna grabación por ahí que les voy a compartir en donde escucha algo de eco todavía tengo que solucionar ese problema del eco y bueno pues también modificar lo que es este la imagen este ponerle ya no sé algunos subtítulos bien en cuanto a subtítulos me refiero pues algo de texto no sé para poner ahí que se suscriban etcétera bueno bueno son muchas cosas no que se pueden hacer en los programas este yo le puse el programa de obs así es de que bueno pues ahí está la pequeña 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 capturadoras muy muy pequeñita con su cable usb nada más lo que incluye no incluye cables hdmi obviamente por defecto debes de tener uno para tu consola y ya conseguir otro cable hay pequeñas capturadoras que si ya traen el cable hdmi el cable hdmi extra que vas a necesitar pero esta pequeña capturadora no lo tiene aquí viene y bueno viene un pequeño manual el cual este viene en inglés y en chino aquí nos van a indicar aquí en esta imagen cómo conectarla ahí viene cómo conectarla al play por ejemplo viene al play 4 la televisión para conectarla a este un sistema de sonido conectar a la computadora y también conectarle un micrófono para que puedas este grabar tu voz ahí en el gameplay o en el directo que estés haciendo vas a poder streamear vas a poder transmitir en directo en facebook en youtube en twitch en las plataformas que tengas vas a poder hacerlo como les digo necesitan hay ciertos requerimientos pero pero bueno ya también eso ya lo estaré probando más adelante y bueno ya ahorita por lo mientras voy a poder voy a poder grabar y compartirles algunos juegos viejitos que tengo ahí de la consola xbox y también de xbox 360 algunos juegos que tengo que están muy buenos y que pues la verdad no se los he podido compartir porque en xbox 360 pues no se puede grabar no pero ya con esto vamos a tener esas posibilidades pues el pequeño manual viene aquí con las especificaciones lo que puedes hacer y nos muestran cómo conectarla no ahí vienen para hacerlo en obs dice ahí o sea que te dan las instrucciones aquí de cómo conectar todo los pasos que debes de hacer para poner el software esta capturadora en cuanto la conecte y luego luego la identificó la computadora no hubo ningún problema está muy bien la verdad no tuve que ponerle algún este como se dice algún software extra o algo así para poder instalarla ahí están las opciones que nos vamos a abrir en obs y bueno pues como pueden ver esta pequeña capturadora está económica anda alrededor en méxico de 400 pesos 450 que fue lo que me costó hasta 500 550 hay más caras este de este mismo modelo están dando un poquito más caras obviamente con el cable hdmi vale un poco más y bueno pues ahí la tienen espero que les guste que les haya gustado este vídeo mostrándoles la pequeña capturadora ya les estaré compartiendo un vídeo de la primera la primera grabación que hice y por ahí como les comenté se escucha con un poquito de eco pero bueno ya más adelante este obviamente probando todos los menos vamos a descubrir cómo poder quitar eso les agradezco todo su apoyo gracias por todo los invito a suscribirse si no están suscritos que dejen su like su comentario si tienen alguna capturadora similar gracias por todo y hasta luego